El espionaje alemán culpabiliza a los separatistas prorrusos de derribar el pasado julio en el este de Ucrania el avión MH17 que transportaba 298 pasajeros, según indica el semanario germano de Aschpigal. De acuerdo con la publicación, los rebeldes utilizaron un sistema antiaéreo de fabricación rusa Buk, anteriormente sustraído de una base ucraniana. Algo que niegan los separatistas aduciendo que no cuentan con expertos que puedan operar con ese sistema de misiles. Moscú, que siempre ha culpado a Kiev, se defiende. El hecho de que la inteligencia alemana revele que el Boeing Malasio fue derribado por un misil antiaéreo Buk demuestra que las agencias occidentales no tienen dudas de quién está detrás de este crimen. Pero por motivos políticos no pueden admitir esta versión, dice este experto ruso. Mientras tanto, en el este de Ucrania se ha celebrado un homenaje en memoria de las víctimas del Malaysia Airlines. Las autoridades holandesas quieren continuar la búsqueda de restos de víctimas. Sin embargo, las fuerzas separatistas han prohibido el acceso a algunas zonas debido a la peligrosidad del lugar.